Seis y media de la tarde. Mirá, no lo solemos hacer, pero salvo una gran personalidad, ahí sí lo hacemos. Mirá con quién estamos conectados, le damos un aplauso entre todos, todo el estudio, todo el estudio aplaudiendo a Pepe Sibrián. Se van a poner celosos los demás. Claro, que se pongan celosos. Que crezcan tanto como Pepe Sibrián. Exactamente. Hola Pepe, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de verlos y de saber que están ahí trabajando en vivo y pudiendo disfrutar de esa forma, que es muy mágico, ¿no? Tal cual, tal cual. Como vos. Mirá que bien lukeado que estás. No, pero lo que pasa es que yo, o sea, hace no sé cuántos, 60 días que estoy acá, a mí me gusta, para mí, yo estoy para mí, sentirme bien. Bien. Entonces, si no entraría en un estado depresivo, ¿verdad? Entonces yo me levanto, me ducho, hago un ahorrifico de bicicleta, hago 500 abdominales, camino por el parque, tomo sol y estoy con ustedes. Qué lindo, mirá. Qué bueno, qué buena rutina. Sí, la verdad que sí, está bueno para mantenerte y todo eso, ¿no? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué decías, Pepe? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué cómo estaba? Ah, yo bien, bien. Un poco, bueno, resentida, pero ya se me va a pasar, ¿ah? ¿Por qué resentida? No es resentida la palabra. Porque no le da los anillos, dice. No, porque él me prometió un regalo, pero se vino la pandemia. Ay, guay, ¿qué culpa tiene? Le vino bárbaro. No, pero yo sé que me lo va a dar el anillo, el anillo. Te prometo, te prometo. Sí, lo sé, lo sé. ¡Ay, qué lindo! Ay, mirá qué bueno. Amo, amo, amo. Yo tenía mi bolso. El día que nos veamos, este, no sé dónde coño está. Ahí está, ahí se vio. Ahí se vio. Qué genial. Me encanta. Bueno, Pepe, la verdad que, bueno, venimos hablando todos estos días del tema de cómo reinventarse, sobre todo el tema del espectáculo, el entretenimiento. Y, bueno, junto a otros actores y actrices, van a lanzar el telón digital. Que esto es, bueno, una muy buena manera para no perder, digamos, no solamente, digamos, la economía, sino poder estar en contacto con el público. Claro que sí. Me parece una idea brillante que ha tenido Platea Net, porque obviamente también para ellos esto es catastrófico. O sea, no solamente nosotros los actores no tenemos trabajo, no tienen trabajo los maquinistas, los boleteros, los acomodadores, los electricistas, los sonidistas. Digamos, cuando esto no es solamente el gremio de actores que está sufriendo esto. Entonces, también Platea Net, que vive de qué, de poder vender entradas, se les ocurrió esta idea, me parece brillante. Porque es usar la imaginación. Entonces, si se convoca figuras, o no figuras, digo, suponte figuras, para que hagan un espectáculo de teatro. Suponte yo haciendo marica. ¿Verdad? Entonces, para eso se va a pagar una entrada muy casi, te diría, casi simbólica, porque los precios van a ser muy, 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 muy accesibles. Y además, sabiendo que de pronto vos pagás una entrada, pero hay cuatro viéndolo. Esto es de cajón, no hay un robot que te fusile por ser cuatro. Entonces, me parece que es muy gentil, muy agradable y ayuda de alguna manera al actor, ayuda a la gente, ayuda quizás a otras partes. No sé si, claro, los maquinistas no los ayudan, pero a nosotros por lo menos nos da una opción de salida. Claro, eso es lo que hablábamos también estos días, ¿no? Que alrededor de un actor y de un elenco hay tanta gente, ¿no? De iluminadores, bueno, de todo, vestuaristas, alineadores, sí, claro, hay mucha la gente. Bueno, como tienen ustedes en tu programa, o sea, el programa va a ser bastante. Detrás de cámara hay 40.000 personas, de las cuales depende la comida diaria para poder seguir estando en el aire, ¿no? Entonces, el actor, como dijo el otro día la secretaria de actores, la chica esta Darín. Sí, Alejandra Darín. La presidenta de actores. Que era prescindible, secretaria general, sí, que era prescindible, no sé cómo es el término. Dijo que no era esencial, no era indispensable, esencial, ¿no? Pero tampoco es indispensable el taxista, el quiosquero, el albañil, no son indispensables. La verdad es el que atiende una farmacia, con que haya uno, lo demás son... O sea, que es, creo que como función de una secretaria de una entidad, la función de ella es tratar de ver de qué manera el gobierno puede aportar algo para que esto se pueda reactivar. Y no dejarnos, y diciendo además, que bueno, esto ya viene de antes, porque el 52% y volvemos a estar en la grieta, ¿verdad? Más que atenernos a lo que pasa hoy, ya fue el 50%, ya fue Macri, ya fue todo. Estamos en una pandemonia total, pandemia. Claro, claro. Entonces hay que achicar aguas y dejarnos de joder. Y además, bueno, vos que estás más cerca, ¿no?, de la asociación de actores, ¿no? La que recibe Alejandra Darín. Digamos, ¿cuál sería la propuesta en todo caso? Porque ella dice eso, pero no hay, digamos, una propuesta concreta de cómo poder, digamos... Claro, no sé, o al menos por el momento, de qué manera se puede instrumentar una solución para que los actores que ella preside en esa asociación puedan comer. Pero lo que pasa es que me parece que ya que va a hablar y tiene la posibilidad de hablar con el presidente de la nación, a quien yo respeto profundamente, al cual he votado, yo no soy kirchnerista, no soy peronista, no soy macrista, no soy nada ya, ¿verdad? Y es una mujer que es una mujer de teatro, conozco a sus padres muchísimo, Ricardo debutó conmigo a los 11 años en Canal 7, mi hijo, o sea, y ella es una mujer de teatro, es una mujer luchadora. No entiendo, no entiendo la opinión, pero me pareció aberrante, me pareció mal, no nos defienden de esa manera. Entonces, ahora ella puede decir, traté, tengo este plan, a ver, doctor Fernández, este es el plan, se puede hacer esto, de platea net, de platea nut, no sé cuántas cosas se podrían tratar de hacer. ¿Verdad? Y no se dice eso, yo creo que fue un gravísimo error decir ella, esto representándonos. Cuando al mismo tiempo, a través de la ley de actores, ¿verdad? Que supuestamente nos beneficia con la jubilación, la realidad es que los actores nos descuentan el 20% en lugar del 6%, que la empresa tiene que poner, no sé si el 30% del sueldo o algo así, en lugar del 6%, con lo cual esto hace que, desde mi género musical, en vez de poder 40 jóvenes que empiezan, porque no son profesionales ya, empiezan, tengo que poner 12 porque no hay forma de pagar esos sueldos, lo cual me parece muy digno que la gente gane sueldos. Pero un chico que empieza, un médico, hace guardia 18 años hasta cobrar. Pero yo no digo que no cobren, pero tiene que haber una realidad con los jóvenes, con los más grandes, con sea, conceptualmente. Bueno, esta es mi opinión, con lo cual mucho de las sociedades de actores no me hacen caso. Bueno, sabés que ayer hablábamos con Muscari, respecto de esto también, le preguntábamos a ver qué opinaba y demás. Yo le decía esto, a mí me llamaba la atención que siendo la titular de la Asociación Argentina de Actores, representando a los actores y demás, y actrices, haya puesto la vara ya, o haya cerrado la puerta directamente, ¿no? Claro. Porque una cosa es decir, bueno, tal vez este no es el momento, veremos, pero estamos trabajando para que se pueda revertir la solución, buscando soluciones. Pero fue tajante, dijo, no es una actividad esencial. Entonces, si desde actores dicen eso, ¿qué le queda para todos los que están representados? Para que lo tienen que defender. Es esencial porque tengo que comer, o tratar de comer. Claro, por eso te digo, para buscar otra solución. Pero bueno, el hecho es que esto que se está planteando ahora es una solución, seguramente no es masivo, pero si otras plataformas surgen y otras empresas lo hacen, como cualquier teatro, que hay 28 teatros, si hay 28 plataformas que hacen esto, la gente va a poder elegir, va a poder contemplar a grandes actores, a jóvenes actores, que de una manera más unipersonal, obviamente, o no sé, con los trucos ahora que hay, la tecnología, a lo mejor hacen un musical con 20, cada uno en su casa. Claro. No lo sé. Puede ser, ¿verdad? Entonces, me parece que es una idea maravillosa. Creo que, insisto, que el actor, estamos en una situación muy difícil, porque hasta que no se empiece. Entonces, vamos a ver, termina esto, ¿no? Entonces, salimos a la calle, a un país, un mundo destruido, un mundo destruido. Tenemos que rehacer este mundo. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, creo yo, es cobrar las entradas, como se va a cobrar estos 350 pesos. Y me dice el empresario, con razón, yo no puedo mantener un teatro con esas entradas. Pero si cobras más la entrada, no va a poder ir nadie, porque no tiene plata casi nadie. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer, en cuanto termino, porque ya hay un personaje que se llama Jacinta, ¿verdad? Que es muy divertido, ¿verdad? Y que sale en Instagram todos los días a las 7 de la tarde, no sé si lo han visto alguna vez. Y entonces, vos entrarás Pes y Brian Campoy y lo ves. Y entonces, ese personaje que tiene, que lo ven cientos de personas todos los días, literal, juro. Entonces, va a hacer su espectáculo. Y voy a cobrar 350 pesos. Y luego voy a hacer un musical muy grande en marzo-abril, pero grande, ¿eh? Que vamos a cobrar a la gorra, como hizo Muscari. A la gorra, porque va a haber otra. Y a mí, por lo menos, como no me da vergüenza cobrar a la gorra, pues será la gorra. Pepe, ¿sabés qué? No recuerdo bien en qué país fue, pero hicieron como un teatro en un estacionamiento, ¿no? Montaron todo un escenario, estaban los actores arriba del escenario. Y las personas estaban viendo esto como se usaba antes, como el autocine. Bueno, con los autos. O sea, no más de dos personas en cada auto, bueno, pero viendo la obra de teatro. Maravilloso. Ahora, yo te pregunto el problema que vamos a tener. Suponte que los protagonistas somos vos y yo. Sí. Y es una escena de amor. Y te tengo que dar un beso. Es difícil. No, no. Lo que vamos a tener que hacer entonces es reinventar un lenguaje. Sí. Claro. De la misma manera, durante la dictadura, los autores escribíamos con metáforas. Claro. No decían, como supuestamente la teta de mamá decía, es el lugar donde yo me he prendido la vida. Claro. No decían que era la teta. No decían que era la teta. Claro. Entonces, ahora vamos a tener que ver de qué forma es el beso, porque sabemos que no podemos acercarnos. Pero hay que usar la imaginación. Y si se va a usar la imaginación, se va a poder hacer lo que voy a decir, que sería genial. Pero acá en su auto. Se puede hacer una escena eterna de Romeo y Julieta desde el balcón y Romeo abajo. Abajo. Eterna. Además, si yo estoy en el amor, por ejemplo, yo con vos una escena de amor. Entonces, te regalo un anillo, ¿verdad? Y vos estás muy excitada conmigo, suponte. Entonces, yo te digo, qué locura lo que siento por ti. Y vos también, también, también. Apagón. Y no pasó nada, pero pasó todo. Claro. Claro. Bueno, ahí está. Esa es la imaginación. Esa es la imaginación y, además, la creatividad. Totalmente. Bueno, Pepe ha trabajado en todas las épocas, digamos, con distintas obras. Y con, además, a ver, vos has tenido grandes escenarios para desplegar todo lo que tenías, para desplegar, y escenarios, seguramente, mucho más acotados, en los cuales tenías que buscar la manera de mostrar todo en un pequeño espacio, ¿o no? Sí, mi amor, pero lo que yo creo es que, yo que durante 10 años he estado en una parque, en el Nacional, en el López-Bribe, en todos los teatros de Buenos Aires, eso no implica que sean mejores las obras. No, no, no. De pronto, en un teatro alternativo, que hay gente maravillosa, como yo lo tenía 20 años en sótanos, hacen un espectáculo con una vela y una mesa, y es genial mucho más que Drácula. ¿Me entendés? Entonces, nosotros tenemos mucho talento acá en la Argentina, pero mucho en la Argentina, ¿eh? Y estoy seguro que se la van a rebuscar, y todos, y todos estamos en un momento muy álgido, pero muy creativo. Muy creativo. ¿Por qué? Porque hace falta ingenio. Yo cuando hice Drácula, yo cuando hice Drácula, lo llamé a Lecture, porque había hecho una obra con mi madre, donde había perdido todo, todo lo poco que yo tenía, lo perdí todo. Mi padre tenía espasmos cerebrales, mi madre estaba sin trabajo, tenía 65 años, y en esa desesperación lo llamé a Lecture, al cual no conocía, ¿verdad? No lo conocía, ni soñé con él, una parque, dije, a ver si este hombre me produce en teatro, que eso es yo, un delirio. Y entonces hablé con él, él creía que era mi padre, yo no era mi padre, me reconoció, o sea, sabía quién era, le pedí una entrevista, me dio para el día siguiente, colgué y dije, basta, ya tengo la entrevista, ¿ahora qué mierda le llevo? Porque no tenía idea. Claro, claro. Se me ocurrió en Drácula, si se me ha podido ocurrir, no sé, Martín Fierro, qué sé yo, no sé. Pepe, sabemos que no tenés mucho tiempo, pero te quería preguntarte, ¿te sentarías con Alejandra Darín para llevarle algunas propuestas, intercambiar ideas? Por supuesto, pero ¿cómo? Si yo le tengo un gran afecto a Alejandra. Estamos hablando desde su rol sindical, no desde la persona. La persona es una mujer que tiene lucha, que ha luchado por la ciudad de actores, no le estoy quitando el mérito, creo que acá se equivocó, punto. Bien, Pepe, te mandamos un abrazo enorme y te vamos a estar viendo. Entonces, contanos un poquitito, a las 7 de la tarde en Instagram, ¿no es cierto? Claro, claro, vos tenés que entrar en Pes y Brian Campó, buscar en vivo y ahí vas a ver a Jacinta, que es un delirio porque es un personaje inimputable. Yo puedo decir como Jacinta lo que no puede decir Pepe. Excelente. Y mirá que Pepe ha dicho de todo, lo que quiso también. He dicho lo mío, he dicho lo mío. Bueno, abrazo enorme, te mandamos un abrazo y un aplauso nuevamente. Gracias, Pepe. Por todo lo que das, por todo lo que das. Muchas gracias. Chao, Pepe, chao. Qué grande, qué lindo, qué lindo verlo así. Además, todo lo que da, ha dado y da, porque sigue dando. Un gran maestro. Sí, además también de tantos que han sido creados.